Chicho, ¿no te emociona ver estos vídeos? La verdad es que no. Con el título Tú Eliges, de la sesión Escultas Pioneros, y también el Grupo San Miguel 337, de Estado de Castilla y León, el título De Qué Vas, Hace Falta, también de Escultas Pioneros. Perdón, son robes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. There is an answer to the darkest times. It's clear. We don't understand it But the last day I'm gonna let this go 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 I'll let this go I'm gonna let this go I'm gonna let this go I'm gonna let this go